...entrar en estas actividades que le dan a las familias un espacio de ejercitamiento, un espacio de liberación, parte de ese estrés y de atención. Porque no nada más abrimos las actividades en los centros, sino se reintegra nuevamente los servicios de atención médica en estos 14 centros comunitarios que ahorita les voy a mencionar y se reintegra también los servicios de atención psicológica en los mismos, con lo cual podamos atender toda esa ampliedad adicional a la que ya la propia problemática de las familias tiene, más allá de la propia continencia. Estaremos disponiendo de 14 centros comunitarios abiertos, en los cuales estarán Cerro Prieto, Desarrollo Humano, Rangelía Juárez, Vista Cerro Grande, Mármol 3, Dal, El Cedepán Valledorado, Riberas del Sacramento, Saguaros, El Porvenir, Nuevos Triunfos, Cedepán, Unidad Vallarta, Valle de la Madrid y Sardines del Saucino. Estos centros comunitarios son los que disponen de un espacio suficiente, amplio, con la finalidad de poder garantizar la sana distancia y todas las medidas de saludabilidad pertinentes. Gracias.